de la capital de Hidalgo, ¿De qué parte? No, 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 estamos acá en la tierra del estado de Hidalgo. Ah, en la tierra. En un lugar que se llamó Sacualtipán Hidalgo, compadre. Ándale, ¿Y ahí qué se te perdió de ir ese originario? ¿Qué onda con ese pueblo? Pues acá, este, acá me he enterrado en mi ombligo, y pues de acá somos, panda, de la mera sierra. Oye, se nota que estás en la sierra porque se corta la llamada como que no es muy buena, no sé si te puedas mover. A ver, a ver ahí. Te puedas empinar. Sí, con tu mamá también. Ahí está, mira, ahí está, empinadito, ¿Ya viste cómo es? Ahí está, no te muevas, no te muevas. Órale, pues. Oye, pues muchas gracias por escucharnos ahí en la sierra, Arturo, platíqueme, ¿Quién le hablamos en esta noche de viernes, fin de semana? Mira, panda, le vamos a hablar a mi esposa. Ajá. Este, déjame te cuento brevemente. Ok. Bueno, oye, escucho un poco de eco en el, en el teléfono, eso no interfiere con nada en la señal de radio. Eco, eco, eco. No, pero qué bueno que lo dices, vamos a ver si tenemos algún error nosotros. Ok. Nuestro sistema dividido, pero tú te escuchas ahorita, perfecto, es más, te siento al ladito de mí, al ladito de mí que me estás hablando. Bueno, mira, te platico de rapidito, este, el chiste es de que en el mes de agosto, este, mi esposa estaba embarazada, antes tantito de los siete meses, y este, pues resulta que se complicaron las cosas acá por, por un problema de preeclampsia. Ajá. Y, pues, de aquí ya en, en el, en la clínica del IMSS ya no pudieron hacer nada por ella, entonces, la mandaron, nos mandaron a la clínica del Issste de Pachuca. Ahí, pues, también, se puso la cosa muy difícil, y, no, no, al hospital 20 de noviembre, que, por cierto, muy, muy buen hospital, eh, perdón por el gol. Estás hablando de que esto, esto empezó ya en el pueblo Rascuache, después los mandaron a la clínica de Pachuca, y terminaron en la Ciudad de México. Ahí en el, en el veinte de noviembre. En el veinte de noviembre, allá en, este, en la Ciudad de México. Pues resulta que, este, mi esposa llega el treinta, treinta de, ay, güey, treinta de julio, el primero de agosto, este, la tienen que intervenir la emergencia, y gracias a Dios, este, pues, a través de una cesárea dio a luz a, a, a una, una bebé. Ajá. Eh, lo, lo, lo que, bueno, como la, la situación es de que ese mismo día, nace, eh, otra niña que se llama Irene. ¿Irene? Eh, Irene. Ajá. Entonces, eh, las dos estuvieron en terapia intensiva, entraron el mismo día, entonces, la idea es, eh, mi vieja se iba a poner loca, eh, porque, este, tenía yo tiempo que estaba yo maquinando la, la, la broma, y yo sentía que era una broma buena, pero, ¿qué crees que ahorita, qué parte del cuerpo crees que es la que más me está sudando? Eh, la preeclampsia. Exactamente, compadre. Bueno, pues, la idea es decirle que, que me hagas favor tú de hablarle, este, eh, que eres el, el doctor, este, Escobar, no importa el nombre, el nombre no lo recuerdo, pero el doctor Escobar, hemos, eh, nos han estado contactando, de hecho, después de que la niña nació, este, ya nos hablaron porque tenía un problema con el tanís, y tuvimos que ir. ¿Tenían problemas, tenía problemas con el anís? No, 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 ¿qué pasó? Oye, 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 no, espérate, eso dijiste, dígame en Twitter, si no realmente dijo en eso, dijo, tenía problemas con el anís. Las personas estudiadas, pues, sí conocemos el tamís, ah, los, ah, no, bueno. Acabas de rectificar y dijiste el tamís. Ok, bueno. O al menos yo escuché el anís, perdóname, ¿eh? Bueno, pues, resulta que el, el asunto es que salió alterado la, la prueba del tamís, y ya nos mandaron traer, este, hicimos la, 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 la prueba la hicieron por segunda ocasión, y este, al parecer ya salió bien. La idea es decirle a mi esposa que a la hora del parto, los dos partos se atendieron a la misma hora, hubo una confusión en la, en la recepción de, de cuidados intensivos neonatales, en el Ucín, y este, y los bebés se confundieron. Entonces, nos trajimos a la bebé equivocada, y nuestra bebé es Irene. Entonces, mi vieja se va a poner loca, porque va a decir, ¿cómo crees? O sea, aparte de, de que la niña es igualita a, a mi hijo, el, el anterior, este, pues, no, no va a querer, pues, ya tenemos cinco meses con la niña, se va a poner. Che, te encariñas, es como cuando tienes un cachorro, te encariñas igual. No, 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 más o menos yo lo compararía con con el cariño que siento por tu mamá. Yo, 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 yo me imagino que ahorita hasta tu, tu, tu hija ya hasta la patita, y todo el mundo. No manches, panda. Bueno, entonces. Hasta le llamas por su nombre y ya se caso, güey. Perdón, ya. En serio, ya en serio, perdón. Bueno, ¿cómo es, panda? Entonces, este, no sé qué, qué datos necesites ahí para. No, no, ya está hecha la machaca. Bueno, primero. No, no, pero espérame. Ah, sí, ok. ¿Cómo se llama la susodicha, bromeada, tu vieja? Este, se llama Lorena Mateos Carrasco. ¿Lorena Mateos? Mateos Carrasco. ¿Cómo Miguel? Como Miguel, Miguel Mateos, ándale, exactamente. Estás lento, mi chavo, estás lento. Ok, ahora, tú mencionaste que ha estado hablando un doctor Escobar. Sí, bueno, de hecho, él, 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 él es el, el director de, del, del, del área esa de donde estaba mi esposa. Bueno, cuando habla, cuando ha hablado el doctor Escobar, ¿a dónde les llama? Ha trabado a atrás. Ah, les llama a dónde. Yo, 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 bueno, cuando, cuando salimos del hospital, nos dan de alta, dejamos teléfono de ella, de su celular, el de tu pobre casa, y el de un servidor. Ok. ¿Ella dónde está y tú dónde estás? Ella está en mi casa, nada más que hace un rato que le hablé a mi amorcito, la que les dice sorritas, este, me dijo que me saliera yo. O sea, pero, pero estás ahorita en el mismo domicilio. No, 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 yo estoy en, en casa de mi mamá, me vine para acá porque, pues, a dónde iba yo, pues iba a pensar que me iba yo de puerto y, pues, eso no se me da. Bueno, ¿qué te parece que vamos a hacer lo mismo, pero acomodado, diferente? A ver. Mira, tú ahorita, eh, ¿estás muy lejos del domicilio o a distancia, Lorena, y tú estás muy lejos? Este, no, caminando a escasos cinco minutos. Sí, creo que ese no se va a poder, porque es que lo que me podría, lo que me gustaría hacer, pero creo que no se va a poder, es que nosotros te comunicáramos con ella y tú empezarás a decirle que te habló el doctor Escoja, Bar, y hacer como un pequeño resumen de lo que me estás pidiendo hacer. Y en ese momento, espérame, escúchame, a los dos minutos o al minuto, hacer decirle, ¿sabes qué? Me está entrando la llamada otra vez, voy a juntar la llamada para que hablemos con ella. Y tú me ayudes de patiño, ok, dentro de la broma, a envolver a Lorena, porque, pues, tú te pondrías loco en caso de que fuera la verdad. No manches, pana, es que, es que el problema es que se las va a mascar, porque siempre le hablan a ella, siempre ya le han hablado a ella. Ok, por eso le han hablado a ella. Ya te entendí, es lo que a mí se me ocurrió, lo estaba explicando, no aplica porque no se dan las condiciones, ok, Arturo nada más lo estaba expresando, ok. Ya. Por favor. Menciono el nombre de la niña o nada más hablo de la menor. No, la menor de apellido Morales Mateos. Sí, sí puedes decir el nombre, se llama Guadalupe Charbel. Guadalupe Charbel, ¿cómo se llama Charbel? Precisamente por eso se llama Charbel, porque se vieron tan graves las dos, que, este, se le endonea a la Virgen de Guadalupe y a San Charbel, que, este, me las dejaran con vida. ¿Qué me acuerdas? Es uno barrio, compadre. No, pues una cosa es barrio, yo también soy barrio, pero no soy estúpido. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! No manches, imagínate nada más, don manches. Hasta chinito me puse así, no manches. La ignorancia es atrevida. ¡Ja, ja, ja, ja! Oye, 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 compadre, entonces, este, marco el teléfono de casa o a su celular de casa, ¿no? Al celular está bien. Porque si dices que, que ya ha hablado el doctor Escobar a... Ah, pero, pero cuando, es que él no, él no nos ha hablado directamente, nos ha hablado a través de la doctora Edith González, y no es, este, el artista. ¡Ja, ja, ja! Pero, pero en esta ocasión puede hablar el doctor Edith, el doctor, este, es Escobar, pues, por la gravedad del asunto, por la equivocación que hubo. Entonces, este, es creíble. Ok, 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 entonces, ya está Lupita, pues, ya creo que tengo toda la información. Soy el doctor Escobar, ¿verdad? Sí, nosotros hemos estado, un dato que te puede servir es que nosotros hemos estado yendo al, al hospital 20 de noviembre al servicio de consulta externa en el piso 6. Ajá. Y nos toca consulta el 24 de febrero. Lo que, lo que ella te va a decir es que no, o sea, va a estar empeñada en que no. Entonces, tú le vas a decir, ¿sabe qué? Este, que tenían su cita el 24 de febrero, pero por la gravedad del asunto, tienen que venir el día lunes a primera hora. Y, este, ella no va a querer, entonces le vas a decir que, pues, van a tener que hacer uso de las autoridades para que nos manden un requerimiento, tú sabrás. Sí, sí, Vialde, ya déjame hacerme. Oye, compadre, nada más, nada más un favor, compadre, no me la mataste mucho. No, a ver, a ver, a ver, espérame, espérame, vamos a poner las cosas como son, porque luego ustedes me dan instrucciones como me la estás dando, suficiente información, todo bien, pero luego al final, o soy el bueno, o soy el malo que me mancho, o todo. No, el que va a dormir con el perro soy yo. ¿Cómo la quieres? ¿Small, Medium, Large o Extra Large? Nada más de la mitad para atrás. La mitad, entonces la quieres Medium. Medium, Medium, Medium. ¿Medium? Sí, de hecho, de hecho, no tendrías que ser muy, muy diplomático, este... Ah, pues soy un doctor. Soy el doctor, soy el doctor Escobar, soy el doctor Emilio Escobar, el doctor del mal. Este es el mero, el perro del mal. Ah, sí. Maestro en ciencias también. Ah, sí. En ciencias ocultas. Y le voy a hablar como colombiano, soy don Emilio Escobar. No, no, no. Y le estoy hablando porque... ¿Cómo dicen los colombianos la palabra esta? Tú, Violetita, que hablas mucho como colombiana. Porque tenemos una situación muy berraca, muy berraca, muy berraca. Y es porque ella se está pasando de naca, 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 por eso es berraca. Que le pudo echarle la suja, ¿no? El problema es que en lugar de tener una hija, tiene una mascotita como... No, tenemos un tanto en casa, compadre. Una charbelita. Ándale. Esto sí va a estar berraco, 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 berraco. Muy bien, yo estoy preparado. ¿Estás preparado? Adelante, pero yo no voy a entrar, porque... No, no, no. Si estás preparado, a que haga la broma medium. Ok. Medium manchada. Medium manchada, marcamos ahora. Hola, querido panda. Yo soy Edith González y espero que seas como... Pequeño panda, aún no andas, ya queremos verte jugar. ¡Qué cursi! Las bromas en el Panda Show. Soy el doctor Pablo Emilio Escobar, el berraco, berraco, berraco. La llamada se cobrará al terminar. Uy, uy, uy. Mira, tanta preparación y topa. No te preocupes, está mala señal. Pues por eso te dije, vamos a marcarle la casa. Ah, ok. Este... Lo que pasa es que no está cerca del teléfono, pero si quieres te oí el teléfono de mi... Gustón, que es el... La llamada. Ok, pero acuérdate que es importante que los números a que le llamemos es que ya hayan recibido la llamada. Ay, ¿tú crees que se va a dar cuenta, panda? No, no, sí, güey. Hay que prevenir todo. Bueno, ahí te va... Hay que hablar de la casa. Porque si empezamos con cuestionamientos de... ¿Cómo consiguió este teléfono? Aquí no me ha llamado ya, ya va. Sí, panda. De hecho, cuando yo llamo con ella, le tengo que llamar... ¿Dónde está la llamada? No, pues ahorita ya estamos con la cuarta vez. No tienes... Ahí te va el de la casa. Esto se está poniendo berraco, 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 berraco. No está contestando... Esta hija de su pin-pon papas. Aquí, ahí voy. Arturo, si soy el doctor Pablo Escobar, ¿o no? Sí. ¿O quieres que sea tu chili? Tu chili, Willy. Ahí está. ¡No! Las actividades... Ahora no contestan. Ay, no contestan. ¿Viene la casa y qué viene, padrísimo, entraste y votaste? ¡Oh, Dios! No, hay que analizar cada una de las cuestiones, pero esto se va a nivel... Bueno. 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 No, ya nos mandó a... ¡Ay, Dios! ¡Arturo! ¿Qué onda? Contestan en la casa. Este... Voy a llamar otra. Ajá, ya... De hecho, ya mandé a mi hijo para que se pase, ponga el teléfono por ahí cerca. Sí. Claro. Muy bien. Dú, chala. Pues no contesta. Esta es la casa... Bueno. No, pero todo, Berro y... Bueno. Bueno. Sí. Ah, por fin, bendito sea Dios. La señora Lorena Mateos Carrasco o el señor Arturo Morales, por favor. ¿De parte de quién? Ah, ¿qué tal? Habla el doctor Escobar. Le estoy hablando del hospital 20 de novembro de la Ciudad de México. Ah, sí, doctor. Dígame, buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Con Lorena Mateos. Ah, señora, ¿cómo está? ¿Cómo sigue? Este, bien, doctor. Muchas gracias. Muy bien. Bendito sea Dios. Todo bien. Y la menor nacida en agosto 1. Ella va muy bien, doctor Escobar. Incluso ahorita tiene consulta el 24 de febrero. No, a ver, platiqué en el sexto piso. Sí, cierto. El 24 de febrero, ¿no? En el sexto piso. Sí, doctor. Sí. Qué bueno. Mire, señora Carrasco, quisiera ver si podemos acortar la cita. Sí, doctor. Efectivamente es el 24 de febrero, prácticamente en un mes. Ajá. O decía 23. Dres, quisiera rogarle y quisiera pedirle que el día 27, si es tan amable. El 27 de este. A las 11 de la mañana, si el próximo martes pudiera venir a las instalaciones del hospital. Sí. Le explico. Le explico. No sé si esté su esposo, que me gustaría también tratar el tema con él, o lo tratamos el día martes. Ese, él no está, doctor. Pero no sé si sea algo delicado, porque ya me espantó. Mire, depende desde el punto de vista que queramos observarlo y verlo. No, es una situación delicada, ¿sí? Ajá. Hay una situación legal de por medio. Ajá. Hay alguna contingencia. No es la primera vez que pasa. Sí. No solamente en este hospital, sino en el área médica. Pero sí es algo que nos llama la atención. La situación, esto viene tratándose desde hace dos meses. Ajá. No había hablado personalmente porque no lo consideraba necesario hasta que las pruebas fueran bien, bien sustentadas. Sé que la doctora Erick González ha estado hablando con ustedes, viendo la situación, el problema que hubo del tamiz, la perclancia que tuvo la menor. De todo estoy completamente enterado, cuidando el seguimiento. Pero no sé, a veces las cosas pasan por diferentes formas. Exactamente ese día de agosto hubo una menor nacida a la misma hora, el mismo día de nombre Irene. Ajá. Todo está muy bien, ella está muy bien, está de la misma edad. Y la familia Sánchez, que son los padres de esta menor, desde hace algún tiempo empezaron a manifestar, cosa que me llama la atención, que la menor no era su hija. Ajá. Porque cuando viene el parto, automáticamente se va la atención de neonatales, se va a las incubadoras, se va a la área de menores, y se les pone el cintillo correspondiente. Sí. Como usted sabe, la tecnología ha avanzado, ya nosotros, por ley, tenemos que tomar muestras de sangre. Sí, doctor. Y bueno, automáticamente nos pidieron, a través del área jurídica y a través del juez de lo familiar, hacer un estudio de ADN entre la menor Irene y la familia Sánchez. Ajá. Y ahí es donde empiezan los problemas, porque no corresponde el resultado, no salió positivo. Ajá. Donde Irene es hija de la familia Sánchez. Ajá. Usted me preguntará, doctor Escobar, eso que no me corresponde, nos dimos a la tarea de la investigación. Sí. A dar el seguimiento puntual de los niños nacidos, ese primero de agosto del 2014, tomamos la muestra de sangre de la niña llamada Guadalupe, con apellido Morales. Ajá. Y, pues lamentablemente para usted, favorablemente para la familia Sánchez. Sí. Resulta que la muestra de sangre de la menor Guadalupe corresponde a la familia Sánchez. Entonces, ¿qué quiere decir que tenemos que hacer que los niños fueron cambiados? Pero, doctor, es que no puede ser posible ese error. Yo sé que es una cuestión difícil. Yo creo que no es algo personal. Espero que lo entienda. La ciencia es la que tiene que comprobar. ¿Qué tenemos que hacer? Este, doctor, no sea malo, este, ¿qué posibilidades hay de que me pudiera marcar en 10 minutos? Voy por mi esposo y habla usted con él. Con todo gusto, nada más le pido, por favor, que cerremos esta conversación. Es de suma importancia. Sí, ahorita me habla, por favor. Por favor, manténgase en la línea, manténgase en la línea, por favor, vamos a hablar. Vamos a hablar, señora, si es tan amable. Vamos a hablar. Por favor, vamos a hablar. Sé que es una situación difícil. Usted me preguntó, le pido madurez. Esto no se ha cerrado. ¿Qué tenemos que hacer? Por eso le pido que usted y su esposo vengan el próximo martes. Sí. Hagamos una muestra de sangre de usted con la que corresponde de Irene y la muestra de sangre, una vez más, de Guadalupe. Ajá. Y los resultados de ADN nos darán el resultado correspondiente. Sí, doctor. De acuerdo a mi experiencia, lo que sí le puedo decir es que Guadalupe no es su hija, es Irene. Es que, doctor, ¿cómo puede ser posible que en el hospital haya habido tanta negligencia si mi esposo saliendo de yo del parto, él fue atrás de la bebé y él está completamente seguro de que la niña es nuestra hija? Señora, entiendo su molestia. Yo antes que nada, en nombre de toda la gente que colabora en este hospital en el cual dirijo, es un hospital muy grande, señora. Usted ha visto las dimensiones de este hospital. Atendemos muchos tipos de casos. Tenemos urgencias, tenemos operaciones, tenemos partos. Y a veces los errores suceden y lamentablemente las estadísticas son bien poquitas las que tenemos. Oiga, doctor, y por decir, yo había escuchado el comentario de que creo que esta niña estaba delicada, ¿no? Tenía algún problema. Sí, trae ahí un problema medio serio. Todo esto, obviamente, creo que hay algo de compatibilidad. Pero por decir, cuando yo, cuando yo mi hija nació, me dijeron cuánto pesaba a la hora que nació y todo, y todo concuerda con todos los datos que ustedes me dieron, doctor. Señora, podemos hacer muchas preguntas. Yo sé que usted está tratando mentalmente de armar todas las líneas correspondientes. Debe ser muy, muy, muy difícil, o sea, de antemano. No sé que usted está tratando mentalmente de armar todas las líneas correspondientes, de antepasita. ¿Es que usted ha tenido que mirar todas las líneas correspondientes de armar todas las líneas correspondientes? Pues, ¿qué hace usted, doctor? De repente pasa así. Pues, imagínese, doctor. O sea, no, no, no puede ser. Mire, no sea malo, márqueme en cinco minutos, por favor. Yo estoy ahorita en un problema. No sea malo, márqueme tantito en diez minutos, por favor. Mire, yo tengo que entrar a una junta. Sí, doctor. y bueno es de suma importancia porque traemos ahí un problema grande, le parece que ya son ocho y media no importa la hora, no se preocupe la hora, aunque sea diez, once, doce de la noche, no importa le marco en unos cuarenta minutos una hora, le parece platíquelo muy bien con su esposo tendremos un diálogo más adelante por favor yo nada más le pido madurez con todo gusto gracias señora buenas noches de verdad oye y no me fui más porque me pediste una broma medium no mames, mira ya va a venir corriendo acá oye compadre voy a ir a corte comercial, tengo que regresar con la clásica porque la clásica es larga vamos a seguirla más o menos en una hora tú hazle berrinche nos ponemos de acuerdo en un ratito porque venimos al cierre más al ratito pero si viene yo ya me voy a tener que ir para allá no, te vas para allá tú empiezas no, cómo, por qué, no es posible a ver qué te dijo el doctor vamos a esperar la llamada te voy a decir que por eso le dije lo de la junta oye pues ahorita que llegue hablemos pero tú échale un poquito de teatro de tu partiza hay que esperar a que hable el doctor sí, pero ya va a venir entonces te cuelgo y le marcas allá y también si quieres me marcas a mí y enlazamos las tres llamadas órale, ya está nos ponemos más al ratito más adelante señores bueno pues vamos a marcarle y vamos a continuar esta bromita con Lorena ya me imagino la rebambaramba y la situación que han de tener Arturo y Lorena aquí va a haber de dos aguas o Lorena realmente va a estar en el asunto del lloriqueo va a estar impresionantemente frustradona o Arturo no aguantó la presión y ya le dijo que es broma no lo sabemos así que marcamos en directo vamos a ver qué pasa las bromas en el Panda Show las bromas en el Panda Show soy el doctor Escobar muy verraco verraco bueno situaciones sí, buenas noches buenas noches, diga la señora Mateos hablo con el señor Morales sí, señor, servidor señor Morales cómo está usted vos saludarle soy el doctor Escobar ah, este qué pasó doctor buenas noches más o menos me comentó mi esposa sí bueno, estamos escuchando los dos aquí el teléfono sí de lo de la niña pero pues realmente pues yo híjole no sé qué decirle de entrada pues es desconcertante lo que lo que me dice mi esposa si si me pone un poquito en antecedentes señor Morales para saber desde qué punto le explico y retomo la conversación y este tema délica delicado sé que para la señora Mateos no ha de ser muy agradable esta situación pero si me platica que platicaron en pareja un matrimonio ok doctor mire bueno pues de entrada le digo que pues es es desconcertante ya está está deshecha pues yo por lo mismo pues también o sea ya estuvimos analizando muchas cosas este realmente yo considero que debe de haber un error porque pues como como les vamos a entregar a nuestra hija sería los errores existen existen en la vida misma yo entiendo la aferración que deben de tener ustedes por esta situación pero yo le he explicado a su señor esposa yo creo que aquí tenemos que apostar al factor duda y yo creo que la ciencia no falla si ya se hizo un análisis con la niña Irene con la familia Sánchez con sus padres donde no corresponde el ADN pues nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo tenemos que cortarle la llamada porque porque tuvimos que cortarle la llamada como cerraremos esto que mas inventaremos la neta es que no lo se lo que si es que marcamos en este instante hola que tal amigos yo soy Aira toda mi gente que esta escuchando el Panda Show le mando un abrazo muy grande a toda la gente de México DF y del mundo venga las bromas en el Panda Show bueno bueno si doctor dígame señor Morales perdón se corto doctor disculpe fue mi culpa estoy porque estaba hablando de una línea inalámbrica de la oficina y se acabó la pila y tuve que que hablar de un teléfono ya no inalámbrico ok si doctor dígame mire este ahorita yo estoy aquí con mi esposa yo no estaba me acaba de enterar de la situación pero este doctor mire nos dice que nos tenemos por presentar el martes una de mis dudas es esta tenemos que llevar a la niña a fuerza o podemos ir nosotros nada mas para ver como esta el asunto no 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 claro les voy a pedir de favor que traigan a Guadalupe como le explique no se si le comento su esposa la señora Lorena nosotros tenemos un banco de sangre que por ley desde 1999 sacó esta ley nosotros como sector salud tenemos que empezar a almacenar sangre de los pequeños menores que nacen y así es como se hizo una pequeña muestra de sangre nosotros ya hicimos el match de ADN de la familia Sánchez con la sangre que tenemos en resguardo de Guadalupe y déjeme decirle que salió positivo no pero debe de haber un error doctor nosotros tenemos que eliminar los errores por eso es que necesitamos una muestra de sangre de usted una muestra de sangre de la madre que con uno sería suficiente pero vamos a eliminar errores muestra de sangre nueva de la pequeña hija de ustedes de Guadalupe haremos el estudio de ADN y corrobaremos esta situación si usted me pregunta doctor doctor ¿cómo me pide usted que llevemos a nuestra hija que tal si nos la quitan? no 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 bueno yo creo que no puede poner esa palabra o ese término señor Morales si no las quitan es un término muy duro y yo creo que es el término no correcto si después del estudio de ADN que se haga antes mencionado arroja que efectivamente las pruebas que tenemos hasta este momento Guadalupe no corresponde a ser hijas de ustedes sino de la familia Sánchez y de acuerdo a las sospechas que tenemos de los resultados Irene y su hija bueno obviamente esto será un juicio con las pruebas establecidas y el juez en los familiar les dará la orden judicial para que se haga el cambio de niña Irene será su hija hasta como es este momento y Guadalupe será la hija de la familia Sánchez y será cambio de niñas eso es lo que corresponde eso es lo que dice la ley mire doctor de momento me saca usted de la mire déjame hacer yo unas llamadas yo lo voy a dejar en la línea con mi esposa usted me dice muy duro si me las quita de verdad me lastima ese término este señor Morales técnicamente tiene razón pero no es correcto que me diga si para mi es difícil acercarme darles esta noticia enfrentar esta situación decirle me la quita hijo me rompe si mire yo le digo yo tengo que hacer unas llamadas porque pues para mi esto es muy difícil mire le voy a dejar con mi esposa el teléfono para que le dé usted las indicaciones de que es lo que necesitamos llevar que como necesitamos presentarnos y para ver si nos pueden dar una prórroga porque realmente yo sé que esto es muy importante pero que entiéndame que aquí lo primero es el miedo el miedo de lo que pueda pasar en segunda pues el trabajo yo no puedo así de momento salir entonces lo dejo con mi esposa el teléfono para que le explique por favor si como no con todo gusto lo escucho doctor eh señora como le digo morales o mateos como usted guste doña lorena señora lorena mejor para simplificar su marido su marido su marido mencionó miedo miedo porque si pues al que nos quiten a la pequeña tenemos mucho miedo usted se imagina el amor tan grande que le tenemos miedo para nosotros es muy difícil miedo miedo yo creo que no está haciendo usted o ustedes lo suficientemente maduros en este caso imagínese que sería lamentable y si no existiera la ciencia tan avanzada como existe en estos momentos usted creo que se está viendo muy egoíste su esposo también porque le están negando la identidad real a estas pequeñas criaturas porque si usted en este cinco meses ha estado conviviendo y empezando a crear una niña donde se presume que es su hija pero si realmente esto existe o esto es esto se confirma que triste sería que usted esté amamantando creando creciendo educando y conviviendo con alguien que en realidad no es su hija doctor pero usted tenga en cuenta que nosotros no tenemos la culpa de eso en si yo yo cuando la pequeña me dijeron o sea su peso su talla o sea yo concuerdo con todo con todos sus datos de la niña todo 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 si no no los datos que la otra niña tiene los mismos pesos la misma talla y todo que mi pequeña al momento que entran al área neonatal ahí se confunden y el cintillo de identificación se ponen de forma contraria ahí es donde empieza porque cuando por primera vez le llevan del área de cunas y usted recibe a su hija en este caso a Guadalupe efectivamente es Guadalupe pero de ahí viene la confusión doctor y a poco mi hija fue la única pequeña que nació con la otra este mismo día mire por ejemplo sabe usted cómo empezó el sospechosismo de la familia Sánchez entre muchas cosas de que no era su hija no la otra niña nació con los deditos de pies grandes ellos los tienen muy pequeños mi pregunta es usted o su marido tienen los dedos grandes pues yo no nosotros no ¿su marido? pues de su de su mano sí pero ¿a poco eso ya es o sea una duda no ya es para entrar en una duda yo puedo decir esta niña tiene una misma mancha que yo tengo en el mismo pie la misma mancha bueno señora si son ratos no contundentes lo único que científicamente está autorizado y es comprobable es la prueba de ADN no hay más no hay más por eso les estoy pidiendo que a la brevedad hicimos la cita el próximo martes ustedes vengan tomamos las muestras de sangre y los resultados son los que dirán o hay razón o no hay razón o hay una confusión o efectivamente a la mejor Guadalupe si es la hija de ustedes pero yo se lo mencioné hace rato y se lo mencioné a su esposo nosotros con la muestra de sangre que teníamos en resguardo de Guadalupe si fue compatible con la familia Sánchez entonces técnicamente hasta este momento hasta este día con las pruebas que tenemos Guadalupe efectivamente su apellido es Sánchez no Morales ahora usted habla de costumbre señora perdón lo que le voy a decir pero estamos hablando de un hijo de un ser humano en el cual va a convivir ahorita como bebé en la niñez en la pubertad en la adolescencia en la madurez en la vejez su hija la abuela y va a convivir toda la vida por eso es necesariamente de que si la hija está cambiada tiene que tener a su hija normal usted me habla de costumbre señora no es un cachorro no es una mascota como para que ya se haya acostumbrado pero tampoco es como usted dice ni una mascota ni un cachorro para cambiarlo así como así o sea usted también comprendanos doctor o sea estamos muy desconcertados o sea es muy difícil para nosotros pero ay no no sé no sé pero usted lo está viendo desde otro punto de vista como cambiarlos es como cambiar una cosa material por otra como una permuta usted lo está viendo como una permuta y no es así claro que no niña niña por niña pónganse tantito de nuestro lado doctor el error no fue de nosotros nosotros estamos completamente seguros de que pues ella es de nosotros técnicamente es una negligencia técnicamente esto se le llama negligencia médica porque hay alguna parte alguna de los diferentes puntos donde hubo una confusión esto ya brinco ya salió entonces tenemos que corregir el error señora si usted me pregunta a reservas de reconfirmarlo Irene Irene es la hija de ustedes y Guadalupe es la hija de la familia Sánchez lo único que se necesita hacer es cambiar así como se acostumbró con esta niña se va a acostumbrar con la otra aparte necesita verla tocarla mirarla a los ojos sentirla y a lo mejor esa sangre la va a llamar su marido ya está molesto estoy escuchando si está muy molesto dice que no que no que no lo vamos a llevar y que no y que no o sea como cosa es difícil doctor es difícil pero si ustedes no quieren venir a estar en su derecho pero le voy a decir que va a pasar esto va a proceder jurídicamente y ustedes van a recibir una orden judicial donde se presentan o se presentan en caso que no se presentaran entonces ustedes van a oír y se van a estar como prófugos y tarde o temprano pero aquí el error no fue de nosotros doctor el error fue desde empezando entonces ahí fue de ustedes señora señora ahora que venga el próximo martes por favor le voy a pedir que me recuerde que le dé unas pastillas que le ayuden para la mente no doctor es que usted comprenda le voy a dar una dotación de vitaminas para la memoria y para la mente así es correctamente el error no es de ustedes señora fue una situación médica señora Lorena sí doctor hubo una confusión un cambio de niño en la cuna en la zona de cuneros es tan tonta usted como para no entender no o sea sí lo entiendo doctor pero también usted póngase en mi lugar si algún día está usted tan mensa para no razonar no doctor no pero entiéndame también bueno el martes a qué horas tendríamos que ir 11 de la mañana ya lo habíamos platicado señor usted bueno déjeme platicar entonces con mi esposo el que en sexto piso igual sexto piso en el hospital ya conocido el 20 de noviembre 11 de la mañana es por favorcito traiga su cachorra es fundamental ok tráigala porque necesitamos hacer el muestreo de la sangre quitarles alguna pequeña dotación de sangre unas gotas y con esto vamos a proceder esto tarda varios 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 días pero vamos a procurar que sea la brevedad mientras tanto si le digo por orden judicial nosotros ya tenemos en resguardo Irene su hija se va a tener que quedar en el hospital vamos como creo oiga doctor pero como es posible o sea no 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 o sea no puede ser posible eso los resultados tardan entre 8 y 10 semanas nosotros no nos estamos negando o sea no no me niego a llevarla ni mucho menos así procede tampoco de que me quede yo ahí o de que la pequeña se quede no 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 usted y su marido claro por supuesto que no se van a quedar no pero tampoco la pequeña por seguridad es que esto es cuestión de la ley yo no lo pongo yo no lo dictamino no es la primera vez que pasan estos casos señora incluso la semana hace dos meses aproximadamente hubo un caso una situación real en Toluca no sé si usted ve la televisión o solamente las novelas no sé si le gusta la información o está informada hubo un caso muy similar en la capital del estado de México un caso muy similar esto es por ley que va a proceder su hija e Irene que ya está resbordada se queda en el hospital en orden judicial con custodia ustedes se retiran a su lugar de origen cuando estén los resultados regresan y es cuando se ejerce la cuestión judicial en caso de que sea positivo este sospechosismo que tenemos sea real sea confirmado usted ya no va a recoger a Guadalupe sino Irene lo que le recomiendo es que este fin de semana estos tres días que le queden dele mucho amor tómele muchas fotos hable con ella todo para que la recuerde con cariño ella no le va a recordar va a ser como un sueño tiene cinco meses cinco meses nada más si doctor voy a hablar con mi esposa entonces muy bien entonces la veo el próximo martes por favor cuando llegue el próximo martes la voy a recibir de forma personal y le voy a hacer una pregunta espero que me la pueda entender ¿por qué hago esta afirmación esta acotación? porque veo que su capacidad mental no le da para mucho solamente le voy a preguntar ¿cómo se oye el panda shock? esta es una broma de su marido ¡es una máquina macuarra! ¿estás en el panda shock? ¡es una broma! ¡panda aventar en el teléfono! ¿pues cómo? no solamente te va a aventar el teléfono te va a dar una ¡no te lo aventar! ¡no panda! ¡no! ¡ya vaya! ¡ya panda! ya está llorando ¡no manches! ¡ya te lo dije en el chiquito! ¡es una broma! espérame espérame baje el audio baje el audio espérame déjame déjame que la tranquilice panda porque este está bien brava ¿cómo lo hiciste esto Arturo? oye oye no manches ahora me va a tocar ya me tuve que salir de ahí panda porque no manches náranos ¿qué está pasando Arturo? ¿qué está pasando? no pues ya se quedó por allá hecho un energúmeno aventó el teléfono lo tuve que ir a recoger oye ¿quién se ve de la broma? porque cuando dije algo de la capacidad mental escuché una sonrisa es que lo que pasa es que la que se reía era mi hija porque ella ya sabía sino que este hombre sino que ella estaba ahí pegada en el teléfono escuchando todo lo que decías y ella era la que se reía le ganaba la risa pero ¿qué edad tiene tu hija? tiene no te digo porque de seguro vas a empezar de Cusco no 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 ¿qué edad tiene? no te he preguntado nada mal ¿cuántos años tiene? 17 17 con razón se empezaba a reír cuando se empezaba a reír cuando se empezaba a reír no se daba cuenta Lorena tu esposa de que por qué se reír pero este mira déjame ver si ya está más tranquilita te la voy a pasar pandita a ver mira cuando estábamos en el hospital lo escucha bastante bueno hola Lorena tu marido me pidió la broma pero no se va a decir Lorena Lorena mande ¿cuál fue la parte del cuerpo que más te sudó? todo oye pero ni porque traté de que te dieras cuenta y de repente le dije cachorrita le dije mascota ¿para qué te pusieras? mensa me dijiste me sí empecé a subirle de calor para ver si reventabas si te dabas cuenta o algo pero pues panda yo desde hace rato yo le dije a él le digo oye hijo esta es una broma es la misma voz desde el panda show ¿cómo crees? dice y con una seriedad y me la hicieron buena ¿eh? ¿de eso se trata? no si cuando le marqué y entró él en su participación hasta yo me la creí en serio no hombre todo un señor híjole panda en serio te pasaste ahora sí la verdad es que sí estuvo la verdad es que sí estuvo manchada ay sí porque imagínate como tengo mi corazón del miedo que me quiten a mi hija y luego me dices tú es que se dieron cuenta porque la pequeña tiene los dedos grandes oye mi exceso le tengo que cortar casi los zapatos para que le salga el dedo de ganes híjole panda en serio ahora sí Lorena pero mira nos debes de agradecer porque realmente con esta broma te has dado cuenta que tienes corazón que tienes algo por dentro que te bombea bueno con esos hijos claro siempre estaba con mi esposo oye híjole panda en serio yo en serio que no había noche que no te escucharan en el hospital tenía yo de contrabando mi celular y diario 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 te escuchaba oye pero dime una cosa escuchabas las bromas y cuando te reías ahí que decías te llevamos entretenimiento decía que nunca iba a caer panda ahora es igual la gente que nos escucha en los hospitales en su auto en su casa en la cárcel imagínate nada más la divertida que ha sido con esta broma ay no panda en serio híjole no y yo ahora 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 le tienes que mandar un regalito o algo a casa cualquipán porque híjole no en serio que hoy a mi marido le toca suelo como no te voy a mandar un estudio de ADN para que realmente verifiques oye panda pero entonces mándaselo a mi marido va a mandar un estudio de ADN oye pero quien maquiló todo fue tu marido híjole pero se pasó en serio no 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 yo no estaba se estuvo divertido se divertieron ustedes verdad ahora ahora yo la verdad te voy a ser bien honesto porque le pregunté a tu marido que tan manchada la quería entonces fue así como medium manchada si me hubiera dado carta libre de hacer una extra alarm manchación igual que el doctor en serio híjole no yo y luego dice habla tú con él habla tú con él no tú dice no te digo todo lo que me dijo que te dijera verdad pero ay este panda híjole no 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 yo fui el doctor escobar fui un doctor muy berraco muy berraco muy berraco híjole no en serio me toca mi obsequio panda yo no sé pues que te parece que de obsequio te mande es que quieres le mandaste no 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 pruebas de ADN no pruebas de ADN no por favor quieres quieres saber que te ganaste o que quieres una pantalla una pantalla a ver pregúntale a Shue que te ganaste diles Shue que me gané Shue que me gané déjame ver te ganaste un un raspadito de anís y el panda se ganó un armaño es para es para su prueba de ADN ahí estuvo mi estimado Arturo este cuando vienes a la ciudad de México para obsequiar lo que es el panda cake el disco con las mejores bromas cuando vienes nos toca ir el 24 de febrero pues tú eres el doctor y no sabes de veras el 24 de febrero uy en un mes prácticamente sí prácticamente en un mes compadrito bueno pues yo te agradezco la oportunidad este panda en realidad este había yo tratado de comunicarme pero este otros teléfonos sino que hace un rato en internet ya en el google ya le busqué cómo comunicarse con el panda y salió el teléfono y este y de veras este me atendió esta niña en la que dice bien monito eres una zorrita ahorita por favor te quiero te quiero pedir un favor mi hermana está escuchando en 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 su casa y este le gusta como dice se llama Sonia hay para que le diga unas cositas este la chica esta y otra cosa Sonia o sea Sonia es lesbiana quiere que Violeta no no es mi hermanita es mi hermanita y mi comadre así que no se manche también mucho y qué tipo de cositas quieres que le diga pues nada más así zorrita le gusta como dice o sea que tu hermanita se identifica con los zorritas no 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 pero le gusta por eso le gusta ser zorrita banda hace un rato que le hablé estaban escuchando las podcast porque como acá no se escucha más que por el internet este te escuchan en las podcast en las podcast en las podcast bueno y en las pulcatas también bueno en las pulcatas Arturo no me cuelgues para tomar tus datos y cuando vengas por el Valle de México te lleves el Panda Cake un disco de colección que está impresionante dime Nidalgo cómo se oye el Panda Show a toda máquina panda yo creo que aquí tenemos que apostar al factor duda y yo creo que la ciencia no falla si ya se hizo un análisis con la niña Irene con la familia Sánchez con sus padres donde no corresponde el ADN pues nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo tenemos que cortarle la llamada porque porque tuvimos que cortarle la llamada cómo cerraremos esto qué más inventaremos la neta es que no lo sé lo que sí es que marcamos en este instante hola qué tal amigos yo soy Aira toda mi gente que está escuchando el Panda Show le mando un abrazo muy grande a toda la gente de México DF y del mundo venga las bromas en el Panda Show bueno bueno que pasé la situación bueno sí sí doctor dígame señor Morales perdón se cortó doctor disculpe fue mi culpa estoy o estaba hablando de una línea inalámbrica de la oficina y se acabó la pila y tuve que que hablar de un teléfono ya no inalámbrico ok sí doctor dígame mire este ahorita yo estoy aquí con mi esposa yo no estaba no me acaba de enterar de la situación pero este doctor mire nos dice que nos tenemos por presentar el martes una de mis dudas es esta tenemos que llevar a la niña a fuerza o podemos ir nosotros nada más para ver cómo está el asunto no 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 claro les voy a pedir de favor que traigan a Guadalupe como le expliqué no sé si le comentó su esposa la señora lorena nosotros tenemos un banco de sangre que por ley desde 1999 sacó esta ley nosotros como sector salud tenemos que empezar a almacenar sangre de los pequeños menores que nacen y así es como se hizo una pequeña muestra de sangre nosotros ya hicimos el match de ADN de la familia Sánchez con la sangre que tenemos en resguardo de Guadalupe y déjeme decirle que salió positivo no pero debe de haber un error doctor nosotros tenemos que eliminar los errores por eso es que necesitamos una muestra de sangre de usted una muestra de sangre de la madre que con uno sería suficiente pero vamos a eliminar errores muestra de sangre nueva de la pequeña hija de ustedes de Guadalupe haremos el estudio de ADN y corrobaremos esta situación si usted me pregunta doctor ¿cómo me pide usted que llevemos a nuestra hija que tal si nos la quitan? no 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 bueno yo creo que no puede poner esa palabra o ese término señor Morales si nos las quitan es un término muy duro y yo creo que es el término no correcto si después del estudio de ADN que se haga antes mencionado arroja que efectivamente las pruebas que tenemos hasta este momento Guadalupe no corresponde a ser hijas de ustedes sino de la familia Sánchez y de acuerdo a las sospechas que tenemos de los resultados Irene y su hija bueno obviamente esto será un juicio con las pruebas establecidas y el juez en los familiar les dará la orden judicial para que se haga el cambio de niña Irene será su hija hasta como es este momento y Guadalupe será la hija de la familia Sánchez y será cambio de niñas eso es lo que corresponde eso es lo que dice la ley mire doctor de momento me saca usted de la mire déjame hacer yo unas llamadas yo lo voy a dejar en la línea con mi esposa usted me dice muy duro si me las quita de verdad me lastima ese término este señor Morales técnicamente tiene razón pero no es correcto que me diga si para mi es difícil acercarme darles esta noticia enfrentar esta situación decirle me la quita hijo me rompe la si mire yo le digo yo tengo que hacer unas llamadas porque pues para mi esto es muy difícil mire le voy a dejar con mi esposa el teléfono para que le dé a usted las indicaciones de que es lo que necesitamos llevar que como necesitamos presentarnos y para ver si nos pueden dar una prórroga porque realmente yo sé que esto es muy importante pero que entiéndame que aquí lo primero es el miedo el miedo de lo que pueda pasar en segunda pues el trabajo no no yo no puedo así de momento salir entonces este lo dejo con mi esposa el teléfono para que le explique por favor si como no con todo gusto lo escucho doctor señora como le digo Morales o Mateos como usted doña Lorena señora Lorena mejor para simplificar su marido mencionó miedo miedo porque si pues al que nos quiten a la pequeña tenemos mucho miedo usted se imagina el amor tan grande que le tenemos miedo para nosotros es muy difícil miedo yo creo que no está haciendo usted o ustedes lo suficientemente maduros en este caso imagínese que sería lamentable y si no existiera la ciencia tan avanzada como existe en estos momentos usted creo que se está viendo muy egoísta y su esposo también porque le están negando la identidad real a estas pequeñas criaturas porque si usted en estos cinco meses ha estado conviviendo y empezando a crear una niña donde se presume que es su hija pero si realmente esto existe o esto es esto se confirma que triste sería que usted esté amamantando creando creciendo educando y conviviendo con alguien que en realidad no es su hija doctor pero usted tenga en cuenta que nosotros no tenemos la culpa de eso en si yo yo cuando la pequeña me dijeron o sea su peso su talla o sea yo concuerdo con todo con todos sus datos de la niña todo 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 si no no los datos yo me quiero decir que la otra niña tiene los mismos pesos la misma talla y todo que mi pequeña al momento que entran al área neonatal ahí se confunden y el cintillo de identificación se ponen de forma contraria ahí es donde empieza porque cuando por primera vez le llevan del área de cunas y usted recibe a su hija en este caso a Guadalupe efectivamente es Guadalupe pero de ahí viene la confusión doctor y a poco mi hija fue la única pequeña que nació con la otra este mismo día mire por ejemplo sabe usted como empezó el sospechosismo de la familia Sánchez entre muchas cosas de que no era su hija no la otra niña nació con los deditos de pies grandes ellos los tienen muy pequeños mi pregunta es usted o su marido tienen los dedos grandes pues yo no nosotros no su marido pues de su de su mano si pero a poco eso ya es o sea una duda yo puedo decir esta niña tiene una misma mancha que yo tengo en el mismo pie la misma mancha bueno señora si son ratos no contundentes lo único que científicamente está autorizado y es comprobable es la prueba de ADN no hay más no hay más por eso les estoy pidiendo que a la brevedad hicimos la cita el próximo martes ustedes vengan tomamos las muestras de sangre y los resultados son los que dirán o hay razón o no hay razón o hay una confusión o efectivamente la mejor Guadalupe si es la hija de ustedes pero yo se lo mencioné hace rato y se lo mencionó a su esposo nosotros con la muestra de sangre que teníamos en resguardo de Guadalupe si fue compatible con la familia Sánchez entonces técnicamente no sé a veces las cosas pasan por diferentes formas exactamente ese día de agosto hubo una menor nacida a la misma hora el mismo día de nombre Irene todo está muy bien está muy bien están de la misma edad y la familia Sánchez son los padres de esta menor desde hace algún tiempo empezaron a manifestar cosa que me llama la atención que la menor no era su hija cosa que me llama la atención porque cuando viene el parto automáticamente se va a la atención de neonatales se va a las incubadoras de menores y se les pone el cintillo correspondiente como usted sabe la tecnología avanzado ya nosotros por ley tenemos que tomar muestras de sangre y bueno automáticamente nos pidieron a través del área jurídica y a través del juez de lo familiar hacer un estudio de ADN entre la menor Irene y la familia Sánchez y ahí es donde empiezan los problemas porque no corresponde el resultado no salió positivo donde Irene es hija de la familia de Sánchez usted me preguntará doctor Escobar eso que me corresponde nos dimos a la tarea de la investigación a darla el seguimiento puntual de los niños nacidos ese primero de agosto del 2014 tomamos la muestra de sangre de la niña llamada Guadalupe con el pedido Morales y pues lamentablemente para usted favorablemente para la familia Sánchez resulta que la muestra de sangre de la menor Guadalupe corresponde a la familia Sánchez que quiere decir que tenemos que hacer que los niños fueron cambiados pero doctor es que no puede ser posible ese error yo sé que es una cuestión difícil yo creo que no es algo personal espero que lo entienda la ciencia es la que tiene que comprobar que tenemos que hacer doctor no sea malo que posibilidades hay de que me pudiera marcar en 10 minutos voy por mi esposo y habla usted con él con todo gusto nada más le pido por favor que cerremos esta conversación es de suma importancia ahorita me habla por favor por favor manténgase en la línea manténgase en la línea por favor vamos a hablar vamos a hablar señora si es tan amable vamos a hablar por favor vamos a hablar sé que es una situación difícil usted me preguntó le pido madurez esto no se ha cerrado que tenemos que hacer por eso le pido que usted y su esposo vengan el próximo martes si hagamos una muestra de sangre de usted con la que corresponde de Irene y la muestra de sangre una vez más de Guadalupe y los resultados de ADN nos darán el resultado correspondiente de acuerdo a mi experiencia lo que si le puedo decir es que Guadalupe no es su hija es Irene es que doctor como puede ser posible que en el hospital haya habido tanta negligencia si mi esposo saliendo de yo del parto él fue atrás de la bebé y él está completamente seguro de que la niña es nuestra hija señora entiendo su molestia yo antes que nada en nombre de toda la gente que colabora en este hospital en el cual dirijo es un hospital muy grande señora usted ha visto las dimensiones de este hospital atendemos muchos tipos de casos tenemos urgencias tenemos operaciones tenemos partos y a veces los errores suceden y lamentablemente las estadísticas son bien poquitas las que tenemos oiga doctor y por decir yo había escuchado el comentario de que creo que esta niña estaba delicada tenía algún problema si trae ahí un problema medio serio todo esto obviamente creo que hay algo de compatibilidad pero por decir cuando yo cuando yo mi hija nació me dijeron cuánto pesaba a la hora que nació y todo y todo concuerda con todos los datos que ustedes me dieron doctor señora podemos hacer muchas preguntas yo sé que usted está tratando mentalmente de armar todas las líneas correspondientes donde debe ser muy 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 difícil o sea de antemano con una menor que su hija que ha convivido durante los cinco meses de repente imagínese doctor o sea no 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 puede ser que no sea malo márqueme en cinco minutos por favor yo estoy ahorita en un problema no sea malo márqueme tantito en diez minutos por favor mire yo tengo que entrar a una junta sí doctor y bueno es de suma importancia porque traemos ahí un problema grande sí le parece que ya son ocho y media no importa la hora no se preocupe la hora aunque sea diez once doce de la noche no importa le marco en unos cuarenta minutos una hora le parece platíquelo muy bien con su esposo tendremos un diálogo más adelante por favor yo nada más le pido madurez sí gracias con todo gusto gracias señora buenas noches de verdad y no me fui más y no me fui más porque me pediste una broma medio no más mira ya va a venir corriendo acá oye compadre voy a ir a corte comercial tengo que regresar con la clásica porque la clásica es larga vamos a seguirla más o menos en una hora tú hazle berrinche nos ponemos de acuerdo en un ratito porque venimos al cierre más al ratito pero si viene yo ya me voy a tener que ir para allá no te vas para allá tú empiezas no como porque no es posible a ver qué te dijo el doctor vamos a esperar la llamada te voy a decir por eso le dije lo de la junta oye pues ahorita que llegue hablemos pero tú échale un poquito de teatro de tu partiza hay que esperar a que hable el doctor sí pero ya va a venir entonces te cuelgo y le marcas allá y también si quieres me marcas a mí y enlazamos las tres llamadas órale ya está nos ponemos más ratito más adelante señores bueno pues vamos a marcarle y vamos a continuar esta bromita con Lorena ya me imagino la rebambaramba y la situación que han de tener Arturo y Lorena aquí va a haber de dos aguas o Lorena realmente va a estar en el asunto del lloriqueo va a estar impresionantemente frustradona o Arturo no aguantó la presión y ya le dijo que es malo así que marcamos en directo vamos a ver qué pasa las bromas en el panda show las bromas en el panda show soy el doctor Escobar muy berraco berraco bueno situaciones sí buenas noches buenas noches diga la señora Mateos hablo con el señor Morales sí señor servidor señor Morales cómo está usted vos saludarle soy el doctor Escobar ah este qué pasó doctor buenas noches más o menos me comentó mi esposa sí bueno estamos escuchando los dos aquí el teléfono sí de lo de la niña pero pues realmente pues yo híjole no sé qué decirle de entrada pues es desconcertante lo que lo que me dice mi esposa sí sí me pone un poquito en antecedentes señor Morales para saber desde qué punto le explico y retomo la conversación y este tema delicado de delicado sé que para la señora Mateos no ha de ser muy agradable esta situación pero si me platica que platicaron en pareja un matrimonio ok doctor mire bueno pues de entrada le digo que pues es desconcertante ya está está deshecha pues yo por lo mismo pues también o sea ya estuvimos analizando muchas cosas este realmente pues yo considero que debe de haber un error porque pues como como les vamos a entregar a nuestra hija sería los errores existen 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 en la vida misma yo entiendo la aferración que deben de tener ustedes por esta situación pero yo le explicaba a su señor esposa así la ignorancia es atrevida oye 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 compadre entonces marco el teléfono de casa o a su celular de casa ¿no? al celular está bien porque si dices que ya ha hablado el doctor Escobar ah pero pero cuando es que él no nos ha hablado directamente nos ha hablado a través de la doctora Edith González y no es este el artista pero pero en esta ocasión puede hablar el doctor Edith el doctor este Escobar pues por la gravedad del asunto por la equivocación que hubo entonces es creíble ok ok entonces ya está Lupita pues ya creo que tengo toda la información soy el doctor Escobar ¿verdad? si nosotros hemos estado un dato que te puede servir es que nosotros hemos estado yendo al al hospital 20 de noviembre al servicio de consulta externa en el piso 6 y nos toca consulta el 24 de febrero lo que lo que ella te va a decir es que no o sea va a estar empeñada en que no entonces tú le vas a decir ¿sabe qué? tenían su cita el 24 de febrero pero por la gravedad del asunto tienen que venir el día lunes a primera hora y este ella no va a querer entonces le vas a decir que pues van a tener que hacer uso de las autoridades para que nos manden un requerimiento tú sabrás ya déjame hacer oye compadre nada más nada más un favor compadre no me la maltrate mucho no no me la maltrate mucho por favor a ver a ver espérame espérame vamos a poner las cosas como son porque luego ustedes me dan instrucciones como me lo estás dando suficiente información todo bien pero luego al final o soy el bueno o soy el malo que me mancho no el que va a dormir con el perro soy yo como la quieres small medium large o extra large nada más de la mitad para atrás la mitad entonces la quieres medium 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 si de hecho de hecho no tendrías que ser muy diplomático ah soy un doctor soy el doctor Escobar soy el doctor Emilio Escobar el doctor del mal el perro del mal así maestro en ciencias también así en ciencias ocultas y le voy a hablar como colombiano soy don Emilio Escobar no 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 y le estoy hablando porque como dicen los colombianos la la palabra esta tú Violetita que habla mucho como colombiana porque tenemos una situación muy berraca muy berraca muy berraca y es porque ella se está pasando de naca 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 por eso es que le puso charbel a suja ¿no? el problema es que en lugar de tener una hija tiene una mascotita una charbelita esto si va a estar berraco 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 muy bien yo estoy preparado ¿estás preparado? adelante pero yo no voy a entrar porque no 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 si estás preparado a que haga la broma medium ok medium manchada medium manchada marcamos ahora hola querido panda yo soy edith gonzález y espero que seas como pequeño panda aún no andas ya queremos verte jugar que cursi las bromas en el panda show soy el doctor pablo emilio escobar el berraco berraco la llamada se cobrará al terminar uy 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 mira tanta preparación y topa no te preocupes esta mala señal pues por eso te dije vamos a marcarle la casa ah ok este lo que pasa es que no 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 está cerca del teléfono pero este si quieres te doy el teléfono de misa ya seguro la llamada ok pero acuérdate que es importante que los números a que le llamemos es que ya hayan recibido la llamada ay tu crees que se va a dar cuenta panda si we hay que prevenir todo bueno hay que hablar de la casa porque si empezamos con cuestionamientos de como consiguió este teléfono aquí no me llaman ya ya vale de hecho cuando yo llamo con ella le tengo que llamar la llamada no pues ahorita ya estamos con la cuarta vez no tienes ahí te va ahí te va el de la casa esto se está poniendo berraco 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 no está contestando esta hija de su pim pom papas aquí ahí volvió lo ves cargando pero acércalo así también en el celular Arturo si soy el doctor Pablo Escobar o no si o quieres que sea tu chile mi chile voy a ir ahí está claro ahora no lo contestan no contestan viene la casa y que viene padrísimo entraste y votaste adiós no hay que analizar cada una de las cuestiones pero esto se va a nivel bueno 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 no ya nos mandó a ay dios Arturo ¿qué onda? contestan en la casa este voy a llamar ajá de hecho ya mandé a mi hijo para que se pase ponga el teléfono por ahí cerca si claro muy bien lucha pues no contesta esta es la casa bueno pero todo bueno 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 por fin bendito sea dios la señora Lorena Mateos Carrasco o el señor Arturo Morales por favor ¿de parte de quién? ah que tal habla el doctor Escobar le estoy hablando del hospital 20 de novembro de la ciudad ah si doctor dígame buenas noches ¿con quién tengo el gusto? con Lorena Mateos ah señora ¿cómo está? ¿cómo sigue? este bien doctor muchas gracias muy bien bendito sea dios todo bien y la menor nací en agosto 1 ella va muy bien doctor Escobar incluso ahorita tiene consulta el 24 de febrero no a ver platiqué en el sexto piso si cierto el 24 de febrero no en el sexto piso si doctor que bueno mire señora Carrasco quisiera ver si podemos acortar la cita si doctor efectivamente es el 24 de febrero prácticamente en un mes o el día 23 quisiera rogarle y quisiera pedirle que el día 27 si es tan amable el 27 de este a las 11 de la mañana si el próximo martes pudiera venir a las instalaciones del hospital le explico le explico no sé si esté su esposo que me gustaría también tratar el tema con él o lo tratamos el día martes él no está doctor pero no sé si sea algo delicado porque ya me espanto mire depende desde el punto de vista que queramos observarlo es una situación delicada hay una situación legal de por medio hay alguna contingencia no es la primera vez que pasa no solamente en este hospital sino en el área médica pero si es algo que nos llama la atención esto viene tratándose desde hace dos meses no había hablado personalmente porque no lo consideraba necesario hasta que las pruebas fueran bien bien sustentadas sé que la doctora Edith González ha estado hablando con ustedes viendo la situación el problema que hubo del tamiz la perclancia que tuvo la menor de todo estoy completamente enterado cuidado del seguimiento hasta este momento hasta este día con las pruebas que tenemos Guadalupe efectivamente su apellido es Sánchez no Morales ahora usted habla de costumbre señora perdón lo que le voy a decir pero estamos hablando de un hijo de un ser humano en el cual va a convivir ahorita como bebé en la niñez en la pubertad en la adolescencia en la madurez en la vejez su hija la abuela y va a convivir toda la vida por eso es necesariamente de que si la hija está cambiada tiene que tener a su hija normal usted me habla de costumbre señora no es un cachorro no es una mascota como para que ya se haya acostumbrado pero tampoco es como usted dice ni una mascota ni un cachorro para cambiarlo así como así o sea usted también comprenda estamos muy desconcertados estamos muy desconcertados es muy difícil para nosotros pero no sé no sé no sé pero usted lo está viendo desde otro punto de vista como cambiarlos es como cambiar una cosa material por otra como una permuta usted lo está viendo como una permuta no es así claro que no pero niña niña por niña pónganse tantito de nuestro lado doctor el error no fue de nosotros nosotros estamos completamente seguros de que pues ella es de nosotros técnicamente es una negligencia técnicamente esto se le llama negligencia médica porque hay alguna parte alguna de los diferentes puntos donde hubo una confusión esto ya brinco ya salió entonces tenemos que corregir el error señora si usted me pregunta a reservas de reconfirmarlo Irene es la hija de ustedes y Guadalupe es la hija de la familia Sánchez lo único que se necesita hacer es cambiar así como se acostumbró con esta niña se va a acostumbrar con la otra aparte necesita verla tocarla mirarla a los ojos sentirla y a lo mejor esa sangre la va a llamar su marido ya está molesto estoy escuchando sí, está muy molesto dice que no que no que no la vamos a llevar y que no y que no o sea es difícil doctor es difícil pero si ustedes no quieren venir estar en su derecho pero le voy a decir que va a pasar esto va a proceder jurídicamente y ustedes van a recibir una orden judicial donde se presentan o se presentan en caso que no se presentaran entonces ustedes van a oír y se van a estar como prófugos y tarde o temprano pero aquí el error no fue de nosotros doctor el error fue desde empezando entonces ahí fue de ustedes señora señora ahora que venga el próximo martes por favor le voy a pedir que me recuerde que le dé unas pastillas que le ayuden para la mente no doctor es que usted comprenda le voy a dar una dotación de vitaminas para la memoria y para la mente así es correctamente el error no es de ustedes señora fue una situación médica señora Lorena sí doctor hubo una confusión un cambio de niño en la cuna en la zona de cuneros es tan tonta usted como para no entender no o sea sí lo entiendo doctor pero también usted póngase en mi lugar si algún día está usted tan mensa para no razonar no doctor no pero entiéndame también bueno el martes a qué horas tendríamos que ir 11 de la mañana ya lo habíamos platicado señor bueno déjeme platicar entonces con mi esposo el que en sexto piso igual sexto piso en el hospital ya conocido el 20 de noviembre 11 de la mañana es por favorcito traiga su cachorra es fundamental ok tráigala sí porque necesitamos hacer el muestreo de la sangre quitarles alguna pequeña dotación de sangre unas gotas y con esto vamos a proceder esto tarda varios 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 días pero vamos a procurar que sea la brevedad mientras tanto si le digo por orden judicial nosotros ya tenemos en resguardo Irene su hija se va a tener que quedar en el hospital vamos como crees oiga doctor pero como es posible o sea no 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 o sea no puede ser posible eso los resultados tardan entre 8 y 10 semanas nosotros no nos estamos negando o sea no no me niego a llevarla ni mucho menos así procede tampoco de que me quede yo ahí o de que la pequeña se quede no 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 usted y su marido claro por supuesto que no se van a quedar no pero tampoco la pequeña por seguridad es que esto es cuestión de la ley yo no lo pongo yo no lo dictamino no es la primera vez que pasan estos casos señora incluso la semana hace dos meses aproximadamente hubo un caso una situación real en Toluca no sé si usted ve la televisión o solamente las novelas no sé si le gusta la información o está informada hubo un caso muy similar en la capital del Estado de México un caso muy similar esto es por ley que va a proceder su hija e Irene que ya está resbordada se quedan en el hospital en orden judicial con custodia ustedes se retiran a su lugar de origen cuando estén los resultados regresan y es cuando se ejerce la cuestión judicial en caso de que sea positivo este sospechosismo que tenemos sea real sea confirmado usted ya no va a recoger a Guadalupe sino a Irene lo que le recomiendo es que este fin de semana estos tres días que le queden dele mucho amor tómele muchas fotos hable con ella todo para que la recuerde con cariño aquí ya no le va a recordar va a ser como un sueño tiene cinco meses cinco meses nada más sí doctor voy a hablar con mi esposa entonces muy bien entonces la veo el próximo martes por favor cuando llegue el próximo martes la voy a recibir de forma personal y le voy a hacer una pregunta espero que me la pueda entender por qué hago esta afirmación esta acotación porque veo que su capacidad mental no le da para mucho dígame solamente le voy a preguntar como se oye el panda show que esta es una broma de su marido ¡está la máquina me acuerda! estás en el panda show no es cierto es una broma no solamente te va a vender el teléfono te va a dar una no te lo aventó panda ya va ya panda ya está llorando no manches ya te lo dije no es una broma espérame espérame déjame déjame que la tranquilice panda porque está bien brava ¿cómo dijiste esto? oye no manches ahora me va a tocar ya me tuve que salir de ahí panda porque no manches nárranos ¿qué está pasando Arturo? no pues ya se quedó por allá hecho un energúmeno aventó el teléfono lo tuve que ir a recoger oye ¿quién se ve de la broma? porque cuando dije algo de la capacidad mental escuché una sonrisa es que lo que pasa es que la que se reía era mi hija porque ella ya sabía sino que este hombre sino que ella estaba ahí pegada en el teléfono escuchando el el todo lo que decías y ella era la que se reía le ganaba la risa pero este ¿qué edad tiene tu hija? tiene no te digo porque de seguro vas a empezar de Cusco ¿qué edad tiene? pues no te he preguntado nada malo ¿cuántos años tiene? 17 17 con razón se empezaba a reír y cuando se empezaba a reír cuando se empezaba a reír no se daba cuenta Lorena tu esposa de que ¿por qué se reía? pero este mira déjame ver si ya está más tranquilita te la voy a pasar pandita a ver mira cuando estábamos en el hospital lo escucha bastante bueno hola Lorena tu marido me pidió la broma pero no se va a decir Lorena Lorena mande ¿cuál fue la parte del cuerpo que más te sudó? todo oye pero ni porque traté de que te dieras cuenta y de repente le dije cachorro pandapopradio.com ¿qué onda, panda? buenas noches ¿qué amerdas en la capital de Hidalgo? ¿de qué parte estamos acá en la tierra del estado de Hidalgo en un lugar en un ¿qué se llama? sacó el tipán Hidalgo compadre ¿qué se te perdió de ir es originario? ¿qué onda con ese pueblo rascuacho? pues acá acá tengo cerrado mi ombligo y de acá somos panda de la mera sierra se nota que estás en la sierra porque se corta la llamada como que no es muy buena no sé si te puedas mover a ver a ver a ver ahí te puedas empinar sí con tu mamá también ahí está mira ahí está empinadito ya viste cómo es no te muevas no te muevas órale pues oye pues muchas gracias por escucharnos ahí en la sierra Arturo platíqueme quién le hablamos en esta noche de viernes fin de semana mira panda le vamos a hablar a mi esposa déjame y te cuento brevemente bueno oye escucho un poco de eco en el teléfono eso no interfiere con nada en la señal de radio eco 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 no pero qué bueno que lo dices vamos a ver si tenemos algún error nosotros en nuestro sistema de hibrido pero tú te escuchas ahorita perfecto es más te siento aladito de mí aladito de mí que me estás hablando bueno mira te platico de rapidito este el chiste es de que en el mes de agosto este mi esposa estaba embarazada antes tantito de los siete meses y este pues resulta que se complicaron las cosas acá por un problema de preclancia y pues de aquí en la clínica del INSS ya no pudieron hacer nada por ella entonces nos mandaron a la clínica del Issste de Pachuca ahí pues también se puso la cosa muy difícil ir al hospital 20 de noviembre que por cierto muy muy buen hospital perdón por el gol estás hablando de que esto esto empezó en el pueblo Rascuache después los mandaron a la clínica de Pachuca y terminaron en la Ciudad de México ahí en el 20 en el 20 de noviembre allá en este en la Ciudad de México pues resulta que este mi esposa llega el 30 30 de ay wey 30 de julio el primero de agosto la tienen que intervenir de emergencia y gracias a Dios pues a través de una cesárea dio a luz a una bebé lo que bueno como la situación es de que ese mismo día nace otra niña que se llama Irene Irene entonces las dos estuvieron en terapia intensiva entraron el mismo día entonces la idea es mi vieja se va a poner loca porque este tenía yo tiempo que estaba yo maquinando la broma y yo sentía que era una broma buena pero que crees que ahorita que parte del cuerpo crees que es la que más me está sudando la preclancia exactamente compadre bueno pues la idea es decirle que me hagas favor tú de hablarle que eres el doctor Escobar no importa el nombre el nombre no lo recuerdo pero el doctor Escobar nos han estado contactando de hecho después de que la niña nació ya nos hablaron porque tenía un problema con el tanis y tuvimos que ir ¿tenía problemas con el anis? no, no, no ¿qué pasó? panda no manches panda eres bien manchado oye oye no espérate eso dijiste dígame en twitter si no realmente dijo en eso dijo tenía problemas con el anis las personas estudiadas pues si conocemos el tamis acabas de rectificar y dijiste el tamis ok bueno o al menos yo escuché el anis perdóname bueno pues resulta que el asunto es que salió alterado la prueba del tamis y ya nos mandaron traer hicimos la prueba la hicieron por segunda ocasión y este al parecer ya salió bien la idea es decirle a mi esposa que a la hora del parto los dos partos se atendieron a la misma hora hubo una confusión en la recepción de cuidados intensivos neonatales en el USIN y este y los bebés se confundieron entonces nos trajimos a la bebé equivocada y nuestra bebé es Irene entonces mi vieja se va a poner loca porque va a decir ¿cómo crees? o sea aparte de que la niña es igualita a mi hijo el anterior este no va a querer pues ya tenemos cinco meses con la niña se va a poner totalmente loca te encariñas es como cuando tienes un cachorro te encariñas igual es como un perro no 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 más o menos yo lo compararía con el cariño que siento por su mamá yo me imagino que ahorita hasta tu hija ya hasta la patita no manches panda bueno entonces hasta le llamas por su nombre y ya se caso güey perdón ya serio ya serio perdón bueno ¿cómo ves panda? entonces no sé qué datos necesites no no ya está hecha la machaca bueno primero no no pero espérame ah sí ¿cómo se llama la susodicha bromeada tu vieja? este se llama Lorena Mateos Carrasco Lorena Mateos Mateos Carrasco ¿como Miguel? como Miguel Miguel Mateos ándale exactamente estás lento mi chavo estás lento ok ahora tú mencionaste que ha estado hablando un doctor Escobar sí bueno de hecho él él es el el director de el del área esa de donde estaba mi esposa bueno cuando ha hablado el doctor Escobar ¿a dónde les llama? les llama ¿a dónde? yo bueno cuando cuando salimos del hospital nos dan de alta dejamos teléfono de ella de su celular el de tu pobre casa y el de un servidor ok ella ¿dónde está y tú dónde estás? ella está en mi casa nada más que hace un rato que le hablé a mi amorcito la que les dice zorritas este me dijo que me saliera yo o sea pero pero estás ahorita en el mismo domicilio no 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 yo estoy en en casa de mi mamá me vine para acá porque pues ¿a dónde iba yo? pues iba a pensar que me iba yo de puerto y pues eso no se me da bueno ¿qué te parece que vamos a hacer lo mismo pero acomodado diferente? a ver mira tú ahorita estás muy lejos del domicilio o a distancia Lorena y tú estás muy lejos este no caminando escasos cinco minutos sí creo que ese no se va a poder porque es que lo que me podría lo que me gustaría hacer pero creo que no se va a poder es que nosotros te comunicáramos con ella y tú empezarás a decirle que te habló el doctor Escobar y hacer como un pequeño resumen de lo que me estás pidiendo hacer y en ese momento espérame escúchame a los dos minutos o al minuto hacer decirle ¿sabes qué? me está entrando la llamada otra vez voy a juntar la llamada para que hablemos y tú me ayudes de patiño ok dentro de la broma a envolver a Lorena porque pues tú te pondrías loco en caso de que fuera verdad no manches es que es que el problema es que se las va a mascar porque siempre hablan a ella siempre ya le han hablado a ella ya le han hablado ya te entendí es lo que a mí se me ocurrió lo estaba explicando no aplica porque no se dan las condiciones ok y Arturo nada más lo estaba expresando ok ya pues por favor menciono el nombre de la niña o nada más hablo de la menor no la menor de apellido Morales Mateos si puedes decir el nombre se llama Guadalupe Charbel Guadalupe Charbel como San Charbel precisamente por eso se llama Charbel porque se vieron tan graves las dos que se le endonea a la virgen de Guadalupe y a San Charbel que me las dejaran con vida que me acuerdas pero es uno barrio compadre no pues una cosa es barrio yo también soy barrio pero no soy estúpido no manches imagínate nada más hasta chinito me puse no